una vez más te saludamos y te damos la bienvenida al estudio de la lección de escuela sabática y los comentarios del espíritu de profecía estamos estudiando la lección número 2 de este primer trimestre del año 2022 titulada el mensaje de hebreos el versículo para memorizar lo encontramos en hebreos 8 1 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos en la lección para hoy martes 4 de enero se titula jesús es nuestro defensor compara primera de samuel 8 19 y 20 con hebreos 2 14 al 16 que buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en jesús primero de samuel 8 19 y 20 pero el pueblo no quiso oír la voz de samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras hebreos 2 14 al 16 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham los israelitas querían un rey que fuera juez y líder en la batalla porque se olvidaron de que dios era su rey la restauración completa del gobierno de dios sobre su pueblo vino con jesús como nuestro rey jesús nos guía en la batalla contra el enemigo hebreo 2 14 al 16 describe a jesús como el campeón de los seres humanos débiles cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate a solas y nos libra de la esclavitud esta descripción nos recuerda la batalla entre david y goliath después de ser ungido rey david salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a goliath los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte por lo tanto david actuó como defensor de israel él los representó lee isaías 42 13 y 59 15 al 20 como se autodescribe ya ve en estos pasajes isaías 42 13 jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo gritará voceará se esforzará sobre sus enemigos isaías 59 15 al 20 y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto como para vindicación como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios el pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río más el espíritu de jehová levantará bandera contra él y vendrá el redentor a sion y a los que se volvieran de la iniquidad en jacob dice jehová hebreos 2 14 al 16 alude a la noción de que dios salvaría a israel en un combate individual fíjate en este pasaje de isaías pero así dice jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos isaías 49 25 como cristianos a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con satanás cuando leemos efesios 6 10 al 18 vemos que efectivamente estamos en guerra con el diablo pero dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros nosotros somos parte de su ejército por eso tenemos que usar su armadura además no luchamos solos efesios 6 se expresa en plural nosotros como iglesia tomamos la armadura y luchamos juntos detrás de nuestro defensor que es dios mismo qué significa ponerse la armadura de dios es decir en nuestras luchas diarias con el yo la tentación y demás cómo podemos aprovechar el poder que nos capacita por la fuerza de dios para ser fieles ahora leeremos los comentarios del espíritu de profecía por medio de jesucristo el señor dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos a todos los quiere recibir a todos les da la bienvenida se gloría en perdonar a los mayores pecadores arrebatar a la presa al poderoso libertará al cautivo sacará el tizón del fuego extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a dios como el pastor de su rebaño cuida de las almas culpables y desamparadas expuestas a la aniquilación por los ardides de satanás el ministerio de curación página 119 cada hombre está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él nadie ha caído tan bajo nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en cristo el endemoniado en lugar de oraciones no podía sino pronunciar las palabras de satanás sin embargo la muda súplica de su corazón fue oída ningún clamor de un alma en necesidad aunque no llegue a expresarse en palabras quedará sin ser oído los que consienten en hacer pacto con el dios del cielo no serán abandonados al poder de satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza son invitados por el salvador echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo sí que hagan paz conmigo isaías 25 5 los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio pero los ángeles de dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá el señor dice será quitada la presa al valiente o libertarás en la cautividad legítima así en pero dice jehová cierto la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos isaías 49 24 y 25 el deseado de todas las gentes página 224 la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de dios el escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto sin fe una hueste angélica no podría ayudar solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo manteniéndose firmes inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza consejos para los maestros páginas 174 te damos las gracias por habernos acompañado en el estudio de la lección de este día y te invitamos para que nos acompañes el día de mañana esta es una producción del ministerio mensaje adventista encuéntranos en nuestras redes sociales facebook youtube e instagram puedes apoyar nuestro ministerio enviando estrellas en los vídeos que compartimos en facebook que tengas un hermoso día que dios te bendiga